Bueno, lo que les quería comentar aparte es, nosotros les voy a dar el material para que ya empiecen a trabajar, pueden adelantarse. Son estas mismas cinco prácticas y es basar todo lo que es el conocimiento técnico que vamos a aprender para programar barrenados, pues es imprimirlo ahí, en cada uno de esos ejercicios. Entonces, los videos que les estoy subiendo son para que ustedes lo encuentren como una guía de cómo ir dándole paso a paso al programa. Ustedes puedan ir escribiendo poco a poco lo que es toda la estructura del programa de principio a fin. Si ustedes se sienten que el video no ayuda a reforzar la parte del entendimiento del tema, entonces hay otra forma. Ya en los cursos anterior que tuve con otro grupo, no sé si era porque era falta de trabajo o no sé si fue porque definitivamente es un tema que está muy difícil o muy complicado en la programación. Se les hizo muy pesado, pero pues terminamos por hacer el análisis directo con plantillas. Entonces, les voy explicando la forma en la que ustedes pueden trabajar haciendo sus tareas. La forma ideal es agarrar el papel, el lápiz y empezar a escribir de cero todo. La otra forma es con una plantilla y simplemente rellenándolos, como esos exámenes que te dicen, rellene los espacios libres. Pero, prácticamente nos tiene que enseñar de alguna forma que, o tenemos que, la plantilla por muy básica, que sea más rápido y sencillo que sea ese trabajo. Bueno, nos tiene que enseñar a que lo que ya, lo que ya vemos, este... plantado ahí en esas líneas que no cambian, ¿sí? Que cambian unas simples variables, unas cuantas variables durante la programación. Eso es lo que tenemos que entender que, si lo hacemos de cero nosotros por nuestra cuenta, pues, es para hacer el trabajo así como ahorita, como cuando le ponemos las llantitas a la bicicleta, ¿no? Simplemente para entrenarnos y ver que podemos ser capaces de poder hacer todo eso ya completo y ya fácil sin la ayuda de una plantilla, lógicamente. De estas maneras, ustedes, ustedes son los que me tienen que decir a mí cómo se sienten con el tema que vamos a ir desarrollando para... y si se sienten capaces de poder hacer el programa, ¿sí? Y con la ayuda del video, ¿no? Que no sea tan... que no se sientan que es tan complicado para saber que están trabajando bien, ¿sí? Y que no tienen problemas. Bien, bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar clase. Entonces, no tienen dudas, preguntas, algo con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, que lo que hemos visto en clases pasadas... Los videos de clases los voy a estar partiendo en dos, los voy a... voy a tener que subir los partidos de dos en dos, la mitad, porque están muy pesados. Parece que no los carga YouTube tan, tan, tan pesados, así. No sé si este también es el formato que estoy grabando. Está demasiado pesado, pero, pues, no me voy a dar broncas con eso. Entonces, voy a ver si ya partiéndolo en dos, pues, se pueden empezar a subir. No más que sí es más... es lento, por eso es que se va a tardar un poquito en volver a subir las clases. Pero voy a tratar de que todas las clases vayan, vayan, este... Eh... acorde, ¿no? de aquí en adelante. Bien, entonces... Voy a presentar mi pantalla y voy a abrir el archivo. Ahorita no les voy a mostrar, no les voy a poder mostrar el Classroom porque... Estoy cargando unos videos. Están ya... ya casi termino. Esto no está muy... no está algo muy lento. Ya nada más queda un video por cargar. Se cargaron como cinco o seis videos. Pero voy a ir abriendo la misma presentación. Ahorita les voy a decir dónde va a estar guardada esa presentación para que ustedes, pues, puedan acceder a ella, ¿no? La pueden descargar. Inclusive la pueden descargar si les gusta el material. Por todo el material lo pueden descargar, ¿ok? Bien, entonces... voy a presentar mi pantalla. Ustedes me dicen... Cuando ya esté listo. Ya se ve pronto. Ok. Entonces vamos a dar inicio. Déjenme revisar el volumen porque está un poquito alto. Bien. Dice... Voy a poner pantalla completa a ver. A ver si me dejo. Ok. Esta presentación ustedes la van a poder descargar. Ya ahorita es hora de que termine el Classroom de cargar videos. Les voy a mostrar dónde van a poder acceder a ella. Y la actividad también. Les voy a explicar cómo van a trabajar con ella. Y qué archivos deben de descargar. Acuérdense que les dejé una sección donde descargar información para que ustedes puedan ya leer. Y prácticamente les voy a bajar las páginas. Es en específico del manual. De dónde ir a consultar cada cosa. Para que puedan ir directamente ahí al manual y ver la información. Bien. Vamos a empezar entonces con la programación. Bien. Y quedamos el día de ayer en iniciar con el proceso de barrenados. ¿Verdad? Déjame un segundo. Entonces... Una máquina fresadora CNC, pues sus orígenes, ¿sí? Los ejes y el origen de la máquina fresadora CNC, está frente a una máquina como esta. Este... Y orientarse... Los mismos ejes que hemos estado hablando en un pleno cartesiano, ¿sí? Al pararte enfrente de ella, pues tus ejes están distribuidos de la manera en que ustedes los ven en estas imágenes. Su eje X en el modo horizontal, su eje Y, ¿sí? En el modo... Que va en la mesa adelante y hacia atrás, ¿sí? Y el eje Z que va hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? De... Al igual que como trabaja en una fresadora convencional, la misma manera en la que trabajamos con una fresadora CNC. De tres ejes. Ese es el tipo de máquina que estamos trabajando. Que vamos a programar un... Una máquina fresadora vertical de tres ejes. Hay máquinas horizontales, fresadoras también. Hay máquinas de cuarto, de quinto eje todavía, ¿sí? Un poquito más avanzadas en... Pues son de movimiento de ejes, pero... No es... No son complicadas. La base... La base de cada de esas máquinas, aunque tengan cuatro, cinco, siete ejes... La base principal de cada una de ellas es... Son los tres ejes. La X, la Y y la Z. Los otros son... Los otros ejes son como... Trabajar en diferentes planos, diferentes ángulos, grados, pues... ¿Sí? De posición. Pero sigues trabajando... La máquina sigue moviéndose en sus tres ejes. X, Y y Z. En el mismo punto donde está cortando, ¿no? Entonces... La base teórica, la función de la máquina... ¿Sí? Que está fundamentada dentro de esa base... De los movimientos de los tres ejes. ¿Sí? Siempre permanece... Así cambian los ejes, los otros ejes de posición. ¿Sí? Prácticamente la pieza es como si estuviera... Como así acostada... Y... Y cambiarla solamente de posición vertical, ¿no? La máquina mueve la mesa directamente a que... A la que la ponga en cero grados o a noventa grados. Pues es un ejemplo, ¿no? Entonces... No... No hay mucho pierde con estas máquinas. Simplemente aprender cómo trabajar con ellas también. Así como con una fresa de tres ejes. Hemos comentado, Celita, pues es... La parte principal para iniciar el proceso de programación es... Tener nuestra pieza. La herramienta en el husillo. El husillo que es el spindle de la máquina. Donde van nuestras herramientas de corte. Tenemos nuestra mesa de trabajo. Los ejes cómo deben... Cómo se orientan en nuestra mesa también. Y... Cómo localizar nuestro G54. Nuestro cero de pieza. Desde cero de máquina hasta el cero de pieza. Las distancias que recorremos para poder darle un punto... Un punto de inicio a esas coordenadas absolutas desde un G54. Entonces... Esos son puntos principales que debemos de tener antes de iniciar la programación. Y sobre la marcha, lo que vamos a ver a continuación es... Pues bueno... Ya sabemos... Ya tenemos la máquina. Ya configuramos el G54. Ya tenemos la pieza. Tenemos una posición sobre la mesa. Sobre el área de la mesa. Dentro de esa área de la mesa de trabajo. Ya ubicamos un cero de trabajo. Un cero de trabajo. Un G54. Un cero de pieza. En nuestra pieza. En nuestro material. Ok. Tenemos el plano. Y el plano nos muestra una pieza de 2, 3, 5 barrenos que hay que maquinar. Entonces... Ahora viene la parte donde... Bueno... ¿Y con qué herramienta lo voy a hacer? La selección de herramientas. Y el proceso que debe de llevar... ¿Sí? El maquinado de la parte. Entonces... En los ciclos de barrenado, sabemos que existen dos tipos de barrenos. Sí. En los maquinados de barrenos. Dos tipos de barrenos. Los barrenos ciegos. Y los barrenos pasados. ¿Qué nos podrían decir de los barrenos ciegos? ¿De qué tratan los barrenos ciegos? Marco. Marco Tapia. Mande. ¿Qué nos podrías decir en la imagen de qué se trata un barreno ciego? Son los que no atraviesan la pieza. Ok. ¿Y los barrenos pasados? O los que atraviesan toda la pieza. Ok. Entonces... Son los tipos de barrenos que tenemos. Los barrenos ciegos. Los barrenos pasados. Los barrenos ciegos. Así, efectivamente, como dice Marco. No pasan totalmente la pieza de lado a lado. Lo que hacen es un barreno a una cierta... ¿Qué? Profundidad. ¿Sí? Entonces... En cambio, los barrenos pasados, pues es un barreno que va pasado de lado a lado. ¿Verdad? De la placa. Tenemos que el hoyo entre por un lado y salga por el otro. ¿Ves? Entonces, ¿dudas con eso? No, ¿verdad? Está sencillo. Sí. Entonces... En los planos también nos pueden decir si los barrenos son ciegos o si los barrenos son pasados. ¿Sí? Les voy a mostrar unos ejemplos de cuándo en el plano te dice que el barreno lleva una profundidad y cuándo el barreno ya es totalmente pasado. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de esos dos. ¿Sí? ¿Sí? Todas las herramientas. ¿Sí? Todas las herramientas. Todas las herramientas que se utilizan en la máquina. Cualquiera que sea. Para cualquier trabajo. Todas se deben de calibrar. ¿Sí? Una vez que ya obtenemos nuestro G54, nuestro cero de pieza, las herramientas, ¿sí? También, así como le dices a la máquina dónde está tu material con ese punto de partida, ese G54, ese cero de pieza, para obtener coordenadas absolutas. Bueno, pues así como le dices a esa máquina, ahí está tu pieza. También le tienes que decir a la herramienta dónde está quién, dónde está el material. ¿Sí? Tú instalas la herramienta en el husillo, ¿sí? En el spindle de la máquina, lo conectas, ahí lo instalas, pero la herramienta para que pueda trabajar automáticamente tiene que saber dónde está ese material. Entonces, la única interacción que tiene la herramienta es con el eje. ¿Con qué eje? ¿Con cuál de los tres ejes? El Z. Con el Z. Solamente sube y baja. La mesa, pues es la que se mueve, ¿verdad? Entonces, la mesa es la que le ayuda a la herramienta que se desplace entre los ejes X y Y. La herramienta solamente sube y baja. Entonces, el eje Z es el que nosotros debemos de calibrar. Debemos de... Una vez que nosotros obtenemos el G54 es porque ya tenemos los ejes X0 y Y0. ¿Verdad? Ya tenemos la X, ya tenemos nuestra Y. Para la herramienta, para la máquina, para el material. ¿Qué es lo que hace falta? ¿De qué no hemos hablado todavía del Z0? ¿Dónde está el Z0? Tenemos... Entonces, para la coordenada absoluta, G54, la coordenada de trabajo, no solamente debemos de contemplar como el X0 y Y0, sino también establecer dónde va a ser tu Z0. En este caso, ¿sí? Si ven... Aquí se ve el punto donde está el G54. ¿Dónde se ve que está el Z0? ¿En la cara superior o en la cara inferior donde está sentando la pieza? Salvador Sancedo. ¿En la cara superior? ¿En la cara superior? ¿En la cara superior? ¿En la cara superior? Así es, la cara superior. O sea que también puede ser que también el Z0 pueda estar abajo, ¿no? En la cara inferior. ¿Sí? Prácticamente en la fresadora son dos opciones. La cara superior o la cara inferior. La cara donde... Dice, la cara Z0 de pieza en la cara más alta de la pieza. Z0 de pieza en donde asienta la pieza. O sea, la cara inferior. Una de esas dos. Entonces, nosotros tenemos que decirle... Tenemos que también establecer un criterio. Así como establecer un criterio para decirle, bueno, ¿dónde quiero mi G54? Si en la esquina superior izquierda, derecha, inferior izquierda, inferior derecha, al centro de la pieza. ¿Sí? También le tenemos que decir, bueno, como criterio... ¿Sí? ¿Dónde va a estar localizado nuestro Z0? ¿Qué mensaje nos está dejando esto? Bueno, cuando voy a hacer un proceso de maquinado. Voy a empezar a hacer el setup en la parte. En la máquina. Nosotros debemos de tener, ¿sabes qué? El plano de la pieza. Las herramientas. La lista de herramientas. Las herramientas. ¿Sí? Las instrucciones de setup. ¿Cómo instalar la pieza? ¿Con qué la vas a sujetar? ¿Dónde vas a localizar tu G54? ¿Dónde va a ser tu Z0? ¿Sí? Ejecutar el, 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 el programa. En la máquina. Ya con un setup bien controlado. Entonces. Todas estas instrucciones. Uno como maquinista. Nosotros debemos de estar. Como simplemente operador. Nosotros debemos de estar atentos a las instrucciones. Donde nos digan dónde va a estar nuestro 0. De pieza. Y si nuestro 0 de pieza. Es en la esquina inferior izquierda. Ahí es donde debemos de ir a, a tomarlo. Por eso ya, ya. El video del G54. En los, en los, en la, en la sección de los componentes de máquina. ¿Verdad? Que miramos en el curso anterior. Y que les dejé en el curso. En esta, en esta sección de Classroom. Donde ahí nos muestra como, como un proceso de cómo localizar nuestro G54. Cómo, cómo calibrarlo. Con ayuda de la máquina. Lógicamente. Entonces. Ese es el primer paso. Establecimos nuestro G54. Y el segundo, pues es. También necesitamos saber. Dónde va a ser Z0. Y el Z0 es para todas las herramientas. Si. Van a ser tres, cuatro, cinco herramientas. Las que van a entrar a trabajar sobre el material. Las, todas las herramientas deben de estar calculadas. Sobre la misma superficie donde va a estar nuestro Z0. Si. Y eso también está en la instrucción de trabajo. Por eso. Son puntos importantes que nos tienen que, que nos tienen que, que nos tienen que dar. Perdón. Antes de iniciar el proceso de CERAP. Para maquinar. CERAP. Si. 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 La palabra del CERAP. El CERAP. Y le ponen un guion a veces. CERAP. Es. Preparar. Si. Preparar. Si. Eso es lo que significa. El CERAP. Preparar. Preparar la máquina. Si. 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 Por la longitud que tienen, por la geometría que tienen, la forma, etc. Cada una de ellas es una más cortita, una más larga, una más pequeña, una más chica, etc. Entonces, como cada una de ellas tiene una altura diferente, estando en su posición en home, del Z0 de máquina, esa distancia que existe, estando la herramienta instalada ahí en home, sin que la máquina se mueva desde su origen de máquina en home, que es ahí el 0 de máquina, el Z0, la máquina desde la cara de la herramienta hasta la cara donde vamos a instalar nosotros nuestra Z0, nuestro Z0, ya existe una distancia, ¿verdad? ¿Ok? Esa distancia, ¿cómo se llama? H. H en el código alfabético, recuerden que de aquí en adelante ya vamos a estar trabajando con nuestro manual. Les voy a encargar que el manual de high-tech fresado ya lo bajen para que lo utilicen como referencia para hacerlas, para estar trabajando, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles. La H es uno de los códigos alfabéticos en la programación que define lo que es la compensación de la altura de la herramienta. Dice, número de corrector de compensación de longitud de herramienta, ¿ok? Entonces, en la H, la H es considerada como un offset. La H, o la letra H, es considerada como un offset. En la máquina, la H es el offset del eje Z. La H es el offset de nuestro eje Z. ¿Del eje Z de quién? De la herramienta. Bien. Entonces, ¿qué es un offset? ¿Alguien tiene idea de qué es un offset? ¿Les puedo explicar qué es, qué queremos decir? ¿O a qué se refiere el offset? ¿La palabra del offset? Es como la distancia que existe desde un punto a otro. Es como la diferencia. Exactamente. Es una distancia que existe entre un punto de referencia hacia otro punto de referencia. ¿Sí? Entonces, esa distancia es lo mismo. Esa distancia que hay entre la cara de la herramienta y la cara del material donde va a ser tu Z a cero, esa distancia es un offset. Entonces, esa compensación de altura que nosotros le estamos ofreciendo a la máquina, es para que la máquina pueda saber que con esta determinada herramienta, si, que la conocemos como la herramienta 1, herramienta 2, 3, 4 y 5, como sea en la posición en la que las estamos ordenando dentro de la máquina. Si esta herramienta, si esta herramienta es la posición 1, ok, la herramienta número 1, con la broca pulanita de diámetro de 3 octavos o de media pulgada de diámetro con longitud de una y media de largo, etc. Su offset, su offset, la distancia que existe entre la herramienta y la cara, esa distancia se va a guardar en el offset de la H. Si, el offset de compensación de la altura. Eso también, eso lo vimos cuando estábamos, este, en el curso de, de fresado, en el curso básico. Déjame ver si, si por aquí tengo los, los videos de fresado, donde estábamos hablando de la compensación de la altura. Calcular Z, aquí está el video. Ok, la herramienta, ahí está en Home, ¿sí? La herramienta está en Home totalmente, no se mueve directamente de ahí. Esa es su posición Home. Cuando la herramienta está en Home, la máquina marca en sus coordenadas de máquina Z0. Lo que hacían era, para poder calcular la distancia que existe entre la punta o la cara de la herramienta, hacia donde va a ser nuestro Z0. Imagínense, ahí está la barrita esta de material. La cara superior, es nuestro Z0. Partimos desde el Home de máquina, desde el Z0 de máquina. Y al bajar en Z, pues estamos bajando en Z, ¿qué? Negativo, ¿verdad? Una distancia en Z, negativo, que está recorriendo la máquina, hasta llegar al punto donde hace contacto con la cara del material. No hacemos contacto directo, porque de manera imprecisa podríamos tocar y estrellar un poco lo que es la herramienta y dañarla. Bueno, entonces, se usa más que nada un papel o una laina para poder verificar en el momento en que la herramienta hace contacto con el material. Entonces, pero el fin es ese. El fin es sacar, hacer que la herramienta viaje toda la distancia que tiene que recorrer para localizar el Z0 en la cara de la materia. Si esta cara es mi Z0, ¿ok? Toda la distancia que bajé desde el Home, desde el Z0 de máquina, hasta esta cara, es mi offset, es mi... Mi offset H. El altura total que la máquina debe de saber para poder localizar el material, para que ella pueda saber dónde está el material, ¿sí? Es tan fácil como decir, como cuando tú mides en tu casa, sabes que de aquí no estoy sentado hasta la pared, te hago caminar cinco pasos, ¿sí? Si paso más de cinco pasos, me voy a seis, pues me estrello, ¿verdad?, con la pared. Entonces, la máquina debe saber exactamente lo mismo, debe saber la distancia exactamente de aquí hasta la pieza para evitar o para que no se vaya a ocasionar una colisión. Eso es una forma de decir, bueno, se establece la seguridad, ¿verdad? Pero el objetivo real de tener esa distancia es que una vez que la herramienta llega a conocer esa distancia, ya a partir de ahí, la máquina ya sabe que a partir de ese punto en el que llega a esa cara, a Z0, a partir de ahí ya la máquina, esa posición en la cara la convierte en el Z0 de la pieza. Entonces la máquina, a partir de ese punto, ya empiezas a contar desde cero. La distancia que está bajando la herramienta en Z es una coordenada relativa. Ya habíamos dicho que todas las distancias que recorre la máquina desde su cero de pieza son coordenadas relativas. Y el Z0 que estamos guardando ahí sobre la superficie del material, o que estamos estableciendo ahí ese Z0, las coordenadas en Z que van a salir a partir de esa cara, de ese Z0 que establecemos ahí, todas las coordenadas en Z van a ser coordenadas absolutas. ¿Se entiende hasta ahorita? Sí. ¿Las demás? Entonces pongan atención, vamos a hacer un repaso. Sí. Chequen ahí. Toca la herramienta, ¿verdad? Me voy al control y vean en el momento, y dónde voy a grabar y en qué posición voy a grabar. Esta es considerada mejor la herramienta, creo que la herramienta 1 en la que estoy calificando. Ahorita vamos a ver qué posición me arroja en la tabla. Vean, esto es lo que estoy haciendo. La hoja de papel. Lo que estoy haciendo es bajar la herramienta poco a poco con una milésima de avance. Y en el momento en que la herramienta aprisiona el papel entre la cara del material y la cara de la herramienta, quiere decir que la herramienta ya llegó, ya tocó. ¿Cuánto es el espesor de un papel? Como tres milésimas, ¿verdad? Ya directo o total. Sí. Ahí ya bajó, ya no se mueve lo que es. Ya cuando hace contacto con la hoja, ya sabemos que ya está a punto de tocar, o ya tocó. Y en el control, pues, hacemos la operación de grabar esa distancia. Esa distancia que recorrió la máquina, ahí está. La distancia que tuvo que recorrer la máquina, ahí están las coordenadas de máquina. Al partir, antes de partir, antes de bajar la herramienta, hacia la cara del material, todas estas zetas estaban en ceros. Lo que tuvo que bajar es una zeta de menos 16 pulgadas, 297 milésimas. Esa zeta es negativa, por ejemplo, se queda el zeta cero de la máquina para abajo de las coordenadas son, ¿qué? Zetas negativas. Entonces, esa misma distancia es la que ustedes van y guardan a lo que es el offset de la H. Y hay una tabla que se llama offsets, por eso presionamos ese botón offset, que se llama así, HLENCH. La longitud en H, ¿sí? Y vean, la herramienta que estoy ahorita calificando es la herramienta número 3. Me dice, la herramienta que está ahorita en el spindle, spindle, así dice ahí abajo, spindle, spindle, ¿sí? Eso es lo que dice. La herramienta que está en el spindle es la herramienta número 3. Y aquí en esta columna donde está la H, en el geometry, ahí es donde yo voy y guardo la distancia que acabo de recorrer. ¿Sí? Ahí está, la herramienta 3. Y la voy a guardar en el geometry de la H. En el offset de la H. Ahí se coloca el cursor sobre ese geometry y se le da presiona a lo que es el botón de tool offset measure. Ese botón se presiona para que lo que recorrió la máquina, desde el cero de máquina, se grave directamente acá. Ustedes lo pueden anotar directamente, lo pueden escribir y darle enter y meter el valor, el mismo valor que están viendo que recorrió la herramienta. O si no, pueden usar el botón que usamos ahorita, el tool offset measure, ¿verdad? Entonces, ya con esto le damos... ¿Qué fue lo que hicimos? Vuelvo a repetir. Le damos... Le decimos a la herramienta dónde está el material. Entonces, como las herramientas, les comentaba, son de diferentes tamaños, diferentes longitudes, alturas, pues cada una va a dar su altura diferente, ¿verdad? Van a ver diferencias en las alturas, de cada, de una y de otra herramienta. Entonces, el cero de la pieza, el G54, que solamente compone el X0 y el Y0 de la pieza, ese es un cero que sirve para todas las herramientas. Pero el Z0, ¿sí? Es una altura que vamos a tener que guardar para cada una de las herramientas. Porque, por lo mismo, porque les digo que todos son diferentes en altura. Entonces, a cada una de ellas tenemos que, ¿sí? Hacer la misma operación. Colocar la herramienta en la posición, si está en la 1, la 2, o la 3. En este caso, esto con la 3. Por ejemplo, si quiero la número 4, ok, coloco la herramienta 4, y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Pero, utilizando la misma cara donde palpeé la primera herramienta. ¿Por qué esa misma cara? Bueno, porque esa cara está establecida en mi instrucción de trabajo, que es mi Z0. Pero, ¿ya se entendió hasta aquí? ¿Sí se está entendiendo? Resumen, la máquina siempre debe saber dónde está el material. Siempre. Para eso, ustedes están haciendo su actividad en la máquina como operadores, es colocarse, o sea, calibrar su G54, su X0, y el Z0 de pieza. Y por último, ¿sí? Ese podría decirse que en el CERAP de la máquina el 50% es obtener el CERAP de la pieza en cuestión de calibración de offsets, y el otro 50% sería ya calibrar todas las Zetas de cada una de las herramientas. Con eso ya cumplen el 100% de la calibración de los offsets X, Y, Z de la pieza en la máquina. ¿Sí? Sabemos que hay otras actividades como instalar herramientas, instalar el material, ya, esas son otras todavía actividades que, pues, mecánicas que hacemos durante el proceso de CERAP. ¿Sí? Pero este, este punto es el más importante. Es el, es el proceso en el que ustedes deben de prestar mucho, mucho, y muy buena atención para saber que lo están haciendo correctamente. Hay formas de cómo verificar que, como todos estos números, todos, todos estos son números y su trabajo es siempre estar trabajando con números, hacer ajustes, calibrar offsets, que cortó de más, ah, súbele 5 milésimas, que cortó de menos, ah, bájale 3 milésimas. Entonces, estamos, estamos ahí trabajando con los números compensando hacia arriba, hacia abajo, hacia donde, te está cortando más, te está cortando menos, para poder controlar medidas, ¿sí? Dentro de tolerancia a lo que nos especifican los planos. Y eso es utilizando esas tablas, esas mismas tablas que estamos utilizando para calibrar esos, esos, esos offsets del G54 y el, y el Z de, de herramientas, la H de cada herramienta. Esa es nuestra tarea. Entonces, en la programación, la H, se tiene que nombrar. En la estructura de la programación, a la hora de mandar llamar la herramienta, también tienen que ustedes mandar llamar el offset de la H. ¿Sí? Si entra la herramienta 1, la T1, debe de entrar la H1. Si entra la herramienta T2, debe de entrar la H2. Si entra la herramienta T3, debo de mandar llamar la H3. ¿Por qué? Porque la, por ejemplo, aquí, esta es la T3, herramienta 3, y respectivamente, su H es la H3. ¿Sí? El mismo número. Así es como también vamos a trabajar con ese, con ese. ¿Tienen dudas? Este video está en su plataforma de Classroom de esta, de esta clase. Ya, como les comento, se los, se los volví a subir para que lo repasen. Repasen el eje 54, repasen este, el de la, 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 el de la calcular zeta. ¿Sí? Si tienen dudas de cómo fue que sal, de salió esto. Ya le estamos poniendo nombre, ¿Sí? Ya estamos empezando a sacar el, el origen, ¿Verdad? Del significado de esa H en el tablero de los offset de la máquina. Entonces, tenemos que ir a, empezar a, a componer, a, a darle, ¿Cómo dicen? Como por ahí. Y es, manos, cabeza, ¿Verdad? A todo, a todo esto que estamos aprendiendo. Vamos a saber cuál es el origen de cada una de esas variables. Bien, entonces, en este caso, puse, opción 1, la H, pues que es, es donde es, porque estamos tomando la altura desde, ese offset de altura, desde la cara de la herramienta hasta la cara del, superior de la parte. Pero también está la opción 2, donde esa H puede ser, desde la cara de la herramienta de su posición, com zeta cero también, hasta, pero, en esta, en esta, en esta, en esta otra opción, pues puede ser también donde está asentando la pieza, ¿verdad? Entonces, tenemos que contemplar eso, ¿sí? ¿Dónde está? Y tenemos que poner mucha atención en la instrucción donde nos están pidiendo que tomemos el zeta cero? Arriba, abajo, y cuánta es la distancia que debemos de calcular. Esto, lo de calcular la altura, la compensación de esa altura, eso lo hacemos en máquina. Para nosotros, en la programación, es, que al momento de ejecutar el programa, sabemos que si mandamos llamar una herramienta T1, herramienta 1, ¿sí? Esa compensación de altura, esa H, también la tenemos que mandar al llamar. Entonces, hay una secuencia en la estructura del programa que nos, que les va a ir diciendo dónde o en qué justo momento tienen que ustedes mandar llamar esa coordenada, ese, perdón, ese, ese código. Lo vamos, vamos viendo. Siguiente. Ok. Ustedes ya hicieron cinco prácticas de puras coordenadas, ¿sí? Donde trabajaron con el origen en diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes, diferentes cuadrantes. Usando todos los cuadrantes, desde el 1 al 4. Su práctica 1-1, ¿sí? La, podría decir, van a decirme, oh, fue la más sencilla, ¿no? Pero cualquiera, cualquiera, aún así, esta sea la más sencilla, cualquiera aplica el mismo, el mismo conocimiento, la misma técnica, que van a ustedes a emplear con esta. Entonces, vamos viendo cuál es la base de lo que vamos a, lo que vamos a llevar a cabo. Las coordenadas, en la práctica 1-1, de los primeros dos barrenos, ¿sí? Sabemos que son, por ejemplo, el G54 está, en esta posición, pues estamos hablando del cuadrantes 1. El cuadrantes 1, la posición del 1 son, X750, Y750. El borreno 2, X1-500, Y1-500, ¿verdad? Directamente, sencillo hasta aquí, ¿no? Nosotros, vamos a trabajar, estos dos barrenos, perdón, esas dos posiciones, ¿sí? Las vamos a, vamos a trabajar, lo único que vamos a hacer es sobre esa pieza de dos pulgadas por dos pulgadas de altura, dos de ancho por dos de altura o dos de longitud, fabricando únicamente esas dos barrenos, ¿sí? El programa que vamos a desarrollar solamente va a consistir en llevar a cabo el maquinado de esos dos barrenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es utilizar una broca de centro, un center drill. ¿Para qué decíamos el día de ayer, para qué decíamos que iba a servir la broca de centro? ¿Quién nos puede ayudar ahí? ¿Algún voluntario? Era para empezar con la guía, ¿no? Ok. Para poder dejar una guía. Ok. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a lograr esa guía? Esa guía iba a lograr que la siguiente pieza no quedara en el mismo punto, pues no quedara ni a un lado ni al otro. ¿La siguiente herramienta, te refieres? Sí. ¿Qué sería la siguiente herramienta? ¿Qué es lo que entraría después de la broca de centro? Sería una broca de cono. Una broca, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, alguien más que quiera dar también su versión de lo que va a pasar con la broca de centro. Ahí quería comentar que eso es Mendoza. Adelante, hay que ver, están entendiendo bien hasta ahorita lo que estamos viendo. Pues sí, como mi compañero dice, pues la broca de centro es primero, te hace la forma cónica para que ya cuando vayas a abarrenar, la pieza no se resbala, no se mueve y no quede chueca y te quedes centrado. La broca, ¿verdad? Para que la broca que va a entrar no se resbale, como dice Ricardo. Para que la broca no se resbale. Que no se patine la broca, ¿verdad? Como dice Ricardo. También. Entonces, lo que queremos es que la broca a la hora que entra a hacer su trabajo se vaya derechito. Si la broca entra y se patina o se resbala, como dicen, ¿qué va a pasar con ese barrero? ¿Qué decíamos que iba a pasar? En este caso, la medida iba a variar, ¿no? La medida va a variar, ¿qué más? ¿Cómo iba a quedar la forma del barrero? ¿Redondita? No iba a quedar chueca. Todo chueco. Iba a tener forma de eclipse, ¿no? Forma de eclipse, le dice el ojo de chino, ovalado, ¿verdad? Como huevo, dice Salvador Saucedo. Ricardo dice deformado. Así es, entonces, la broca de centro establece el punto de guía, ¿verdad? para tener mejor precisión a la hora de barrenar. Eso es lo que, para eso nos está ayudando una broca de centro. Es una, es una operación previa que nos está ayudando a obtener mejor precisión a la hora de barrenar. Entonces, y les comentaba, ya, ya existen brocas, ¿sí? Ya existen herramientas de corte que, que ya cumplen las dos funciones, ¿sí? Se autocentran, son brocas autocentrables. Y no requieren de utilizar broca de centro y dejan el barreno con una buena precisión. Sin deformar el material, sin deformar la, la, la forma del, del barreno, ¿sí? Y obteniendo, pues, la precisión que, que, que se requiera, ¿no? Lógicamente que para poder lograr hacer barrenos de mayor precisión, pues, se utilizan otro tipo de herramientas, ¿sí? Estamos hablando de precisiones que van hasta el punto de las diezmilésimas, ¿verdad? Que son demasiado pequeñas las tolerancias que nos permiten y que requieren de que los orificios queden bien formados, que no estén ovalados, como dicen, o huevos. Dice Jesús Mendoza, pero dice que están más caras. Pues, sí. Y así es, por eso es trabajo, este trabajo así es, es caro. Alguien que agarra, alguien que te llega con un plano y te dice, fábricame esta pieza. Y tú no sabes de herramientas y tú le dices, pues, sí, yo ya sé hacer hoyos, vámonos. Pero, pues, a la hora de leer tolerancias y ver, ah, canijo, me está pidiendo casi, casi perfectos los hoyos, perfectos, no, 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 que se, me ovaló una milésima, dos, tres milésimas, no, perfectos casi, dos diez milésimas, sí, acuérdense lo que es una diez milésima, dos milésimas es lo que mide el cabello del brazo, pártalo en dos, es una milésima, esa mitad de cabello, pártalo en diez partes, cada una de esas partes es una diez milésima, no sé, a eso me refiero con casi perfecto, entonces, pues ya a la hora de vender el trabajo, pues ahora sí le dices que, pues, voy a ocupar esta herramienta, hay que comprarla, corre de tu bolsa, y pues, ahora tengo las partes, ¿verdad?, pero te va a costar porque tengo que utilizar una herramienta para sujetar el material, cierta forma, que no se mueva, que mantenga la precisión, entonces, ya le estás agregando más trabajo, ¿sí?, a lo que él pide, o sea, ya le estás dando a entender que no es simplemente barrera me esta, ¿no?, entonces, implica, implica todo ese conocimiento, y por eso es que estamos aprendiendo ahorita, cómo procesar, ¿sí?, cómo ir dándole forma a un proceso, cómo ir a la hora de ver un plano, pues ya, empezar a ver el plano, pero ya no como simplemente números y dibujos, sino como un programador lo ve, empiezas a ver las brocas, los cortadores que van a entrar ahí, las herramientas que van a llevar a cabo todo ese proceso, así es como vamos a formarnos, por eso dice, la broca de centro, dice, herramienta diseñada para crear un punto de guía en el material a barrenar, esto para no permitir que la broca se desvíe y mantenga la posición, especialmente diseñada para realizar los puntos de centrado en un eje para facilitar su torneado o rectificado, también, tienen otra aplicación, ¿sí?, la aplicación que mayor se utiliza para la broca de centro es la segunda, la de centros de ejes para hacer torneados a precisión, ¿sí?, en rectificados, pero, también es una, también es un buen elemento o una buena herramienta para poder hacer la primera opción que son los puntos de guía. Aparte de la broca de centro existe otra herramienta se llama Spodril, ya lo vimos en el primer, en el primer este curso, ¿sí?, también son, les voy a subir a los que no llevan el curso, les voy a subir aquí dentro de esta misma sesión, una presentación que vimos en el curso anterior sobre los tipos de herramientas, es un curso básico de herramientas, para que los conozcan, ¿sí?, y luego ya les, ya les paso información sobre ello, para que los vayan conociendo. Ok, vamos a lo siguiente, las grupos de centro tienen esas características, ¿sí?, ayer estábamos haciendo un video de ellas, como son, son diferentes tamaños, hay más grandes, más chicas, y el tamaño se caracteriza por el número, las brocas, las brocas no tienen un número así como muy largo, o sea, como A2, 47, 27, 24, A45, 60, no, 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 no tienen números de serie tan largos, una broca de centro número, me das una broca de centro número 1, me das una broca de centro número 8, me das una broca de centro número 4, y ya con el puro número, ya, ¿sí?, dices de cuál es la dimensión, el diámetro, el tamaño, el tamaño del piloto, el tamaño del zanco, ¿ok?, entonces, y todas las características aquí están, esas son sus dimensiones, ¿cuáles son sus nombres de cada una de esas características físicas? Bueno, pues tenemos el diámetro del piloto, tenemos en la B, el diámetro de sujeción, que es esta parte de aquí, la parte sólida, donde no existe el flut, o el gavilán, o el espiral, ¿verdad?, el ángulo de desahogo de corte, el canal de desahogo de corte, perdón, tenemos la C, que es la distancia desde la punta hasta donde empieza o termina el vértice, donde está el área del cono, ¿verdad?, el cono o en ángulo, ¿sí?, de la broca de centro, esta se llama longitud de corte, conocido también como el largo del gavilán, en la profundidad máxima de diseño que puede penetrar la broca en un material, esta es la longitud máxima que podría penetrar, ¿sí?, está la D, que es pues el largo total de la herramienta, y la E, que es el desahogo, el desahogo que tiene aquí, ¿verdad?, entonces las medidas más principales que requerimos pues son el cuerpo, el diámetro del cuerpo del piloto, el diámetro del cuerpo, ¿sí?, de la broca, este diámetro de aquí, el diámetro de sujeción, diámetro de chunk, si alguien lo escucha y le dice, ¿cuál es el diámetro del chunk?, pues estamos refiriéndonos al cuerpo que está aquí, ¿verdad?, el que marca la letra B, ¿ya vieron, ya vieron donde dice Chan?, ¿cómo se escribe?, S-H-A-N-K, entonces, esa tablita no es la que vamos a usar, solamente la estoy usando como presentación por el momento, ¿sabes?, más adelante les voy a mostrar una tabla que tiene un poquito más detalles de lo que son las brocas, ahorita solamente es como la intro, ¿verdad?, bien, para poder hacer el trabajo de la broca de centro, ¿sí?, ¿qué es lo que tiene que hacer?, crear un punto de guía, ¿cómo creas ese punto de guía con una broca de centro?, pues, ¿quién ha taladrado ya?, ¿quién ha usado un taladro ya?, aquí, ¿quién de ustedes ya ha usado un taladro?, Salvador, Socedo, a ver, Salvador, cuando haces el taladro y quieres hacer un punto, ¿qué haces con el taladro?, solamente que, lo bajas, entras, y luego, sales, ¿sí o no?, es lo mismo que vamos a hacer, es lo mismo que vamos a hacer con la broca de centro, bajar la herramienta, entra, sobre la superficie y, sale, entonces, para programar toda esa secuencia, nosotros vamos a establecer tres pasos, ok?, primer paso es, hablamos de la posición home, cuando la herramienta viene desde el home, desde el cero de máquina, en su posición, en reposo, ahí suspendido, en la parte superior, en el eje z, cuando viene bajando la herramienta, cuando baja la herramienta, baja con un g cero, ¿qué es un g cero?, vamos dándole nombres, ¿qué son los códigos?, ¿qué?, los códigos de programación, son funciones preparatorias, ok?, entonces, ¿qué es el g cero?, ¿a qué se refiere un g cero?, ese movimiento que está haciendo con g cero, la herramienta, desde el home, para ir bajando, ¿de qué manera va bajando?, pues el g cero es, marcha rápida, g cero o g cero, ¿sí?, no importa si, si escriben, de esta manera, g cero, es lo mismo, es decir, g cero, ok?, ¿qué es?, movimiento rápido, es un movimiento rápido, entonces, lo que está haciendo la herramienta es, cuando viene del home, y está bajando, rápidamente, tiene que bajar, ¿cómo?, rápido, la máquina tiene su velocidad, tiene una velocidad rápida, y esta velocidad, la podemos controlar, podemos hacer que vaya, a un 5%, un 10%, un 50%, y pues al 100%, ¿verdad?, que es toda su velocidad, toda su marcha, pero si los podemos controlar, pero solamente dentro de esas, hay máquinas, hay máquinas que pueden controlar, la velocidad del, 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 del eje Z, o inclusive del eje de las X y las Y, de la bancada, de la mesa, cuando se mueve, en el eje X, en el eje Y, que los podemos regular, desde 0 a 100, ¿sí?, gradualmente, estamos hablando de que podemos ir de 0, de 10 en 10, hasta 100, si depende de la máquina, ¿verdad?, tiene sus perillos, entonces, el G0, en las, en los C, en el CNC, es movimientos rápidos, cuando está bajando desde el home, hasta, hasta, que, el movimiento rápido, con G0, la herramienta está totalmente libre, o está tocando material, cuando, ¿cómo va?, libre, o tocando algo, ¿va en el qué?, en el aire, ¿no?, va totalmente en el aire, lo vimos hace rato en el video, cuando va bajando la herramienta, ¿cómo va?, no va tocando nada, ¿verdad?, va totalmente, ¿qué?, en el aire, ¿sí?, prácticamente la herramienta está ahí, y cuando empieza a descender, pues no hay nada, no hay nada aquí, está totalmente libre, así como cuando la estamos bajando, ¿sí?, la herramienta baja rápidamente, rápidamente, y vean, cuando la bajo, no la bajo, hasta tocar el material, estoy bajando, a una distancia, ¿sí?, cerca de quién?, del material, sin tocar el material, solamente cerca del material, ¿se dan cuenta?, sin tocar el material, solamente cerca del material, entonces cuando la herramienta baja, desde el home, hasta esta posición, se le llaman, le llamamos movimientos de seguridad, ¿sí?, así es como le llamamos, movimientos de seguridad, ¿cuánta es la distancia que la herramienta se mantiene suspendida, lejos del material, desde la cara superior del material, o la cara más alta del material, hacia la cara de la herramienta, ¿cuánta es la distancia?, esa distancia es a criterio, si sabemos que es criterio, ¿sí?, o sea, nosotros lo podemos definir, de acuerdo a nuestro interés, si sabes que, yo, para mí, es, es este, mi opinión, es, importante, y por seguridad, que, la herramienta mantenga distancia de dos pulgadas, o una pulgada, mi criterio es, raro que, o la razón del por qué, lo estoy exponiendo de esa manera, que se detenga a una, o a dos pulgadas, es, porque eso va a ayudar al, al maquinista, a que si la herramienta baja, mal calibrada, ¿sí?, que se vaya de más, que baje de más, de esa pulgada, o de esas dos pulgadas, que yo dejé suspendida la, la herramienta sobre la, la carga del material, que si se le llega a pasar, pues tiene dos pulgadas, ¿sí?, de, de, de espacio, para poder, verificar, que si, pasa de ese límite, él pueda revisar, si se pasó, o está a nivel, y si se pasó, pues está mal calibrada, y si está, si está a nivel, que yo le pedí, pues quiere decir, que la herramienta, está trabajando correctamente, ¿sí?, en esto de los números, que grabamos en esas tablas, sabemos, que podemos cometer errores, si los cometíamos, en un examen de matemáticas, igual los cometemos aquí, ¿verdad?, recuerden ser los números, son muy delicados, los, hacemos un ajuste incorrecto, alguien hace un ajuste incorrecto, nosotros llegamos, estas máquinas, no solamente las trabajo yo, las trabaja alguien más, en la mañana, en la tarde, llegamos confianzudamente, ejecutamos el, el movimiento rápido, de la máquina, baja, y en lo que está bajando, no nos damos cuenta, no alcanzamos a parar, y, pues, es una colisión, porque alguien cometió, un error de dedo, no, es, lo, hizo un ajuste, muy confiado, de creer que lo hizo correctamente, no revisó, que lo hizo correctamente, no calibró correctamente, etc., hay una infinidad, ustedes saben, de, de eventos, que pueden llegar, a cometerse, errores, entonces, a criterio, de una persona, podría decir, que el movimiento de seguridad, es para poder darle, esa oportunidad, al maquinista, de rectificar, de corregir, de bajar, si, en un punto, en el que, no directamente vaya, y se cometa una colisión, se puede alcanzar, a detectar, hasta aquí, ¿entienden?, dudas, preguntas, si, si ha sido, bien clara, la información, hasta ahorita, o hay algo que, de lo que hemos visto, hasta ahorita, que quieren, que nos detengamos, y, y, y explicarlo, un poquito más a detalle, ustedes, díganme, Samy, Samy, dice que, todo va bien, dicen, bringas, si se entiende, muy bien, perfecto, ok, vamos a continuar, entonces, una vez, que la herramienta, llega, a su movimiento, de seguridad, pues, como la herramienta, baja, rápidamente, si, todo el espacio, es libre, pues, el movimiento, puede ser rápido, puede ser que es cero, si fuera un movimiento, controlado, estoy hablando, controlado, con un avance, con una velocidad, y esa velocidad, de avance, fuera muy lenta, fuera despacito, pues, imagínense, que la herramienta, está bajando, bien lento, 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 ¿cuánto íbamos a llegar? pues, ahí nos van a hallar, ¿no? Todavía, ya amaneció, y todavía, estamos haciendo el setup, entonces, cuando estemos en el aire, es fácil, poder moverla, para mí, las máquinas, así, con un movimiento rápido, con que ser, ustedes, la forma de romper el hielo, en la máquina, y esto es, desde el primer día, de clases presenciales, ahí en el taller, es, montándose a la máquina, y empezar a mover, los ejes, ¿sí? Que agarren confianza, de cómo mover los ejes, de que, no saben con la de que, no, es que es una máquina muy costosa, es que no, es que no, me da miedo la máquina, es demasiado imponente, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, o yo nunca he movido la máquina, tengo miedo de hacer algo, algo malo, no. Ustedes, en la máquina, pues, igual, empiezan a, a, a educar la, la mano, ¿verdad? Estar moviendo los ejes, con la perilla, avanzando con los botones, para que avance rápidamente, lento, entonces, esa es la, esa es la parte de la experiencia, que uno se lleva, cuando está frente a la máquina, entonces, nosotros, con la programación, estamos dando, estamos aprendiendo, a ya darle orden, ya no es algo manual, ya no es, ya no es como estar ahí, frente a la máquina, y mover para donde se nos dé la gana, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, ¿no? Por donde quieras empezar, no, aquí, ya un proceso de maquinado, ya debe de llevar un orden, y ese orden, es porque, los procesos de maquinado, deben de enseñarse a que, deben de ser rápidos, sencillos, directos, a lo que van, ¿sí? No perder tiempo, entonces, por eso es que, todo ese espacio, en el aire, la máquina, lo tiene que, pasar, ¿cómo? Rápido, entonces, por eso es que utilizamos el G0, pero una vez que llega la herramienta, a esa posición, ¿sí? segura, el siguiente paso ya es, empezar a aproximarse, empezar a aproximarse, bajar lentamente, ahora sí es bajar lentamente, ¿por qué? Porque estamos a punto de tocar, de hacer contacto con los materiales, de aproximarnos, no tocar, ¿sí? Sino aproximarnos, a unas cuantas milésimas, del material, para ya, en el siguiente paso, hacer qué? Corte, cortar, ¿sí? entonces, ese segundo paso, se le llama, movimiento de aproximación, y los movimientos de aproximación, ya no son con G0, ahora ya son con G1, ¿sí? si ustedes escriben G1, es igual, si escribieran G01, ¿sí? es lo mismo, pueden escribirlo G1, pueden escribir G01, ¿sí? movimiento, lineal, controlado, eso es a lo que se refiere a un G1, y estos movimientos, van controlados, por medio de, de un avance, un avance, que lleva un código alfabético, con la letra F, la F, que significa el fit, que en español, es el avance, la velocidad de avance, si ustedes van, a los códigos alfabéticos, igual, van a poder encontrar, en los códigos alfabéticos, ahí están, códigos alfabéticos, la letra F, dice, avance controlado, y los avances, pues tienen, como es una velocidad, ¿sí? tiene unidades de velocidad, ¿sí? así como, cuando vas a, en kilómetros por, por minuto, ¿sí? los avances controlados, en la máquina, en una fresadora, son en pulgadas, por minuto, si fueran milímetros, por milímetros, por minuto, pero por ejemplo, que ahorita que estamos viendo, pulgadas, dice pulgadas por minuto, esas son las unidades, del avance, ¿sí? nuestras unidades, del avance, de nuestra velocidad, son, pulgadas, por, minuto, esas son las, las unidades, del avance, entonces, ya con estas, con este avance, con este, con este código, y con la ayuda de la F, nosotros podemos controlar un avance, ejemplo, yo estoy bajando, con un, G1, no es un G0, es un G1, estoy hablando G1, es un movimiento lineal controlado, voy a bajar una Z de menos 10 pulgadas, con un avance, con un avance, de 10, ¿sí? en la programación, no necesitamos poner las, las, las unidades, no, no es, no se, no se agrega las, las unidades aquí, inch, ¿sí? no se agrega, la programación, ya sabemos que, ese 10, que tiene la F, este 10, que tiene la F, sabemos que la F, es el, ¿quién? el fit, o sea, en español, pues el avance, y sabemos que ese 10, sus unidades del avance, son en pulgadas por minuto, pues ya, particularmente, cuando leemos este renglón, toda esa información, ya la, ya la estamos, ya la debemos de conocer, ¿sí? y sabemos que el G1, ¿sí? es un movimiento lineal controlado, característico de un movimiento lineal controlado, pues que, lleva un avance, ¿sí? Característico de un movimiento lineal controlado, es ¿por qué? porque necesitamos regular la velocidad, entre, ya una posición, un movimiento y otro, para poder, controlar que la herramienta avance, más lento, no rápido, no veloz, como lo hace la máquina, con G0, sino, ya un poco más de espacio, para que se vaya aproximando, lentamente, hacia el material, y este es un ejemplo, voy a bajar, con movimiento lineal controlado, hasta Z menos 10 pulgadas, con un avance, de 10 pulgadas por minuto, ¿sí? y hay formas, de cómo calcular también, ¿sí? el tiempo, para, que se va a tardar la herramienta, en recorrer 10 pulgadas, en 10 pulgadas por minuto, de avance, también, hay fórmulas, esas, esas, las dejas, de tarea, que investiguen, cuánto, cuánto tiempo tardará, ¿sí? en distancia, con, 10 pulgadas por minuto, a 10, a una velocidad, de 10 pulgadas por minuto, cuánto tiempo, se tardará, la máquina, en bajar, 10 pulgadas, a 10 pulgadas por minuto, si lo pueden encontrar, háganlo, y si no, lo vemos en la siguiente clase, para que, tengan, tengan ahí algo, sí, que, que buscar ahí, en el celular, está, está, no es una información, muy difícil de encontrar, yo sé que la van a encontrar, ¿cuánto tardarás, en bajar, 10 pulgadas, o 30 pulgadas, si lo hiciéramos, a una determinada velocidad, 10 pulgadas por minuto, cuánto tiempo, también, todo eso, se, en el maquinado, también se contempla, el tiempo de maquinado, también, se calcula, acuérdense que, les acabo de decir, todos los procesos, deben de ser, rápidos, directos, a lo que van, por eso es que, les tenemos que dar, un orden, para que sean, para que trabajen, de esa forma, y vayan, y desempeñen, la actividad, la misma actividad, que si la hiciéramos, con un taladro manual, que ya sabemos, que si queremos puntear, eso más, bajar, entrar, material, y salir, fuimos, esa misma actividad, pero a través, sí, a través, del maquinado, automático, que realiza una CNC, dudas, hasta ahorita, dice, Cristian, bringas, un minuto, no hay dudas, ok, bueno, les voy a bajar la tarea, entonces, cuál es, la necesidad, la necesidad, cuál creen que estés, cuál ustedes creen, que sea la necesidad, de, 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 de llegar a un momento, de seguridad, de una distancia considerable, como una, dos pulgadas, o una pulgada, cuál creen que sea la necesidad, de que la herramienta baje, pero fíjense, no baja, hasta, tocar con el material, baja, cerca del material, no baja, tocando el material, baja muy cerca del material, más no tocar, cuál creen que sea la necesidad, en este paso, del paso número uno, al paso número dos, que debamos, que debamos bajar, a una velocidad, todavía más controlada, más, más lenta, cuál ustedes creen, que haya sido el objetivo de esto, ¿alguien quiere? ¿alguien quiere comentar? Bueno, si entendí la pregunta, del movimiento de seguridad, hasta donde, empieza el movimiento de aproximación, pues es para hacer, rápido el, el movimiento, pues para que no tarde tanto, y ya del, movimiento de aproximación, al material, es para que la, la herramienta no se, o no se dañe, pues con un movimiento rápido, pues tiene que ser, movimiento lento. Muy bien, así es, ese es un, ese es un buen punto, para que la herramienta, no se dañe, imagínate que está, que está, que ya llegamos, al momento de seguridad, pero el operador llega, hasta el momento de aproximación, y la herramienta, pues sí, a lo mejor va mal calibrada, ¿sí? O a lo mejor hay, hay algo, ustedes, ahorita estamos hablando, de que, ah, ok, aquí está el material, pero no sabemos, a lo mejor, aquí por ejemplo, hay un clan, y el clan está más alto, verdad, está más alto, que el material, y al momento de que va bajando la herramienta, choca con algún accesorio, si esto, si me están, me están dando a entender, choca como con algún accesorio, o algo que esté ahí, este, cercas del material, que no contemplamos, que, que pudiera, la herramienta, a la hora de estar bajando lentamente, pues, más pegue, entonces, ¿qué le estamos dando al maquinista? Le estamos dando la oportunidad, de que, el momento, el momento en el que, está viajando, desde el momento de seguridad, hasta el momento de aproximación, la herramienta se aproxime lentamente, para que él pueda detectar, si la herramienta va, a pegar con algo, colisionar con algo, e inclusive, la misma herramienta, aunque esté libre el panorama, y solamente esté, ella y el material, herramienta y material, o la herramienta también, no vaya a llegar, y, y, y alcance a, en una situación, en la que no iba a tocar el material, no iba a tocar, llega y toca, ¿no? Aunque, ahí, ¿qué, qué onda? ¿qué pasó? o sea, se debía haber detenido, y no se quiere detener, y, y en el control, nosotros volteamos a ver el control, y el control nos dice, ¿sabes qué? todavía le faltan, tres metros, para sacar petróleo, ¿no? para que baje, entonces, como que, ¿qué onda, no? la herramienta, ¿a dónde va? ¿sí? momento de aproximación, es para que ustedes puedan, estar, al pendiente en su máquina, detectar, si esa herramienta, ya, ya está a punto de llegar, al, al punto de aproximado, ¿sí? donde no debe de hacer contacto, pero debe estar cerca de tocar, y nosotros visualmente, observar, ¿sí? estar observando nuestro proceso, que esa herramienta, baje, cuidadosamente, ¿no? sin tocar, sin colisionar, sin que se dañe, herramienta, sin que se dañe, material, entonces, hasta aquí, ¿entienden la importancia, de estos dos primeros pasos? ¿y saben qué? ¿saben qué es? ¿sí Ricardo? ¿sí? ¿ibas a comentar algo? ah, pues, estoy pregando atención, de la importancia, de bajar, la herramienta, la que está comentando, ah, ok, bueno, eh, y todavía, quieren que les diga algo, este criterio, no todos los programadores, lo, lo, lo utilizan, hay programadores, que, que, bajan la herramienta, y hasta el punto, donde ya está, ya como, ya está como a dos, tres milésimas, de que, tengo que ir a material, y a partir de ahí, ya empieza a cortar, o sea, que baja con G0, les, le, le, le saca el alma, al operador, le saca un susto, que lo deja todo diabético, y luego ya empieza a cortar, a la herramienta, Te queda, ah, así como, que casi se estrella, ¿no? Entonces, hay, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esto que acabo de comentar, también es un criterio, ¿cómo ven? Pero es un criterio, que ustedes, si lo ven desde el punto de vista, dicen, bueno, y eso está en los libros, esto no está en ningún lado, no está en ninguno de los libros, o sea, son criterios, son técnicas, que programadores, quieren utilizar, utilizan, no quieren, no lo hacen, ¿sí? Pero, son cosas que, se, se deben de utilizar, porque, llevan esos dos, esos dos objetivos, muy importantes, ambos son, aunque el primero diga, seguridad, pero ambos son para, para ofrecer seguridad, ¿sí? A la hora de entrar al cortar, durante el proceso, de corte, ¿ok? Entonces, no se impresionen, si algún día, ustedes ya están, ya, ok, maquinando una pieza, y un programador, pues, no hace ese, ese tipo de pausas, o ese tipo de, de aproximaciones, ¿sí? y, pues, tiene su criterio para poder, para programar, ¿no? Entonces, simplemente, simplemente, es, cada quien trabaja, también a su, a su manera. Dice Luis Rey, este, gente que tiene mucha experiencia, lo, ¿te refieres a, a que gente que tiene mucha experiencia, lo hace, o gente que tiene mucha experiencia, ya, ya, actúa de otra manera, ya tiene sus, sus propias técnicas. O, gente que ya domina el proceso, profe. Gente que ya domina el proceso, crees que lo, por eso lo, lo aplican de manera, como que más rápida. Así es. También, o sea, esa es, esa es, esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que, hay veces que los procesos, ya están tan controlados, tan, tan fácil, de que, no es tan necesario, ver este, este, este lado, ¿verdad? De, de ofrecerle tanta seguridad al proceso, sino que ya está tan controlado, que es tan fácil como llegar, y meter el corte simplemente. Sí, entonces, eso también es muy bien aplicado. Bien, entonces, qué bueno que estén entendiendo hasta ahorita, ¿sí? Esa es la forma, esta es, esta es mi forma de presentar algo, y dialogar con ustedes, y ustedes ya van a ver los videos, ¿sí? Y van a ver, pues algo muy diferente, ¿verdad? Van a ver que, ahí está toda la, todo el feeling de lo que estamos hablando, todo, todo la, todo el, el conocimiento impreso, y con el video, y, y es como una, una unión entre lo que estamos viendo, así los videos reales que estoy poniendo, y, y lo que estoy hablando hasta ahorita, ¿no? pero ya procesando la información paso a paso, para ir creando el programa. Espero que les gusten los videos, ya, ya, ya van a tener oportunidad de verlos. Ok, entonces, vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el tercer paso? Entra, ¿sí? Ya entra, puntea, hace el corte, deja, la huella sobre la superficie, que es el corte del punteado, que genera la, la punta de la broca del centro, ¿sí? De ser una superficie plana, pues ya termina con esa, con esa, con ese punto sobre la superficie, pues ya, y le ayuda, y es el que le va a ayudar a la broca, ¿verdad? A que, a que está entre, derechito, haga su trabajo de manera, más precisa. Entonces, tercer paso, solamente ya lo que nos queda es, entrar y salir, ¿sí? Entonces, ustedes, ustedes, ¿sí? Para, como todos vamos a trabajar con el mismo patrón, ¿sí? No vamos a, para poder lograr, este, establecer un criterio de, de cómo trabajar todos, ¿sí? Y que, y que se entiende, y que podamos, a la hora de revisar también igual, el material que ustedes están, este, con el que están trabajando, y sus tareas, pues todos vamos a establecer un patrón, ¿sí? De cómo, de cómo ir controlando el proceso, de cómo ir controlando estas, estas herramientas, cada una de ellas, para hacer los cortes, y, uno de ellos, ya se los estoy exponiendo. Vamos a, programar el movimiento de seguridad, vamos a programar, el movimiento de aproximación, y seguido, vamos a programar, el tercer paso, que es hacer el corte, ¿sí? Y todos vamos a trabajar a la misma altura, al mismo criterio. Yo sé que, cada quien puede tener su criterio, ¿no? Jorge Carlos puede decir, no, yo la voy a parar a dos pulgadas, en la seguridad, y en el de aproximación, me voy a parar a cien milésimas. Y por acá, Jesús puede decir, no, yo me voy a parar una pulgada, con el movimiento de seguridad, y acá, con el movimiento de aproximación, me voy a parar, a doscientas milésimas. Entonces, ¿se entiende? Cada quien podría tener un criterio de cómo aproximarse, tanto el movimiento de seguridad, como el movimiento de aproximación. Entonces, para no entrar en ese conflicto, y todos están trabajando con la misma, ¿sí? Con el mismo patrón, pues vamos a establecer esa parte. Vamos a ir dejando por establecido ese criterio, pero ahorita, pues de entrada, pues no nos escapamos, vamos a entrar con el primer movimiento de seguridad, luego aproximación, y el tercer paso cortamos. Entonces, el movimiento de seguridad, pues es un movimiento que ustedes van a programar, ¿sí? Es un movimiento que ustedes lo van a programar, ¿sí? Ustedes van a ir en el programa, en la estructura, le van a ir dando orden, y entrada a cada uno de esos movimientos. Primero bajen Z a tanto, y eso es una línea, y luego en la siguiente línea es, ahora, se mueven Z, ahora, haz tanto, y ese es el movimiento de aproximación ahora. Y en la tercera línea, ahora sí viene el corte, que es entrar y salir, para hacer el punteado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Esa va a ser la regla del juego. No hay ningún problema. Bien. No hay que contestar nada, pero bueno, espero que todos estemos de acuerdo. Ok, dicen que sí, que no hay problema. Bien. Ok, bueno, voy a pasar a lo último, para ya empezar a meter un poquito más de calor aquí, hacia dónde vamos. Ok. el proceso del tercer paso, el proceso del tercer paso, entrar y salir. Para hacer un punteado es entrar y salir, pero hablábamos, en clases pasadas, estábamos hablando de que hay quienes a veces, cuando estamos utilizando inclusive un taladro manual, no vamos tan lejos, un taladro manual, vas a hacer un barreno, o una perforación, y hay quienes a veces utilizan la técnica de solamente entrar y salir. ¿Por qué? Porque es algo, a lo mejor es una profundidad muy pequeña, que puedes cubrir solamente entrando de un solo piquete y salir, y saliendo, ¿verdad? Pero hay quienes a veces también utilizan técnicas como la de, bueno, está muy profundo el hoyo, y lo que tengo que hacer es que, entrar, salir, y no llegué a la profundidad completamente, total, no llegué a la profundidad total, pero, voy a volver a entrar, y voy a volver a salir, y no llego a la profundidad todavía, porque me falta mucho, pero, si estoy entrando y saliendo, es porque, lo que hago con la herramienta es que desahogue, ¿verdad? Y no se me vaya a ahogar, porque es muy profundo el hoyo que tengo que hacer, ya sea un barreno ciego, o un barreno pasado, ¿sí? Y lo que hago es desahogar, por esa razón, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, y eso que estoy hablando ahorita, ya es una técnica diferente, ¿verdad? Pero también, esas mismas técnicas, la máquina las controla, por medio de códigos, o sea, no creo que ya les había mencionado, ya les había mencionado eso en una clase, entonces, ahorita todo esto lo estamos afirmando, estamos siendo, para retroalimentar todo, y aparte, y es sobre la marcha, ¿no? Entonces, esos movimientos, cuando yo aplico, que quiero que solamente entre y salga, cuando yo aplico, cuando yo puedo aplicar una herramienta, que quiero que solamente entre y salga una vez, si ya estuvo, ya terminó el trabajo, ¿cómo le ordeno a la máquina, ¿sí? que tiene que hacer una secuencia como esa, ¿verdad? Una secuencia como esa, como yo manualmente, lo hago en un taladro, como una máquina, que va a trabajar automáticamente, ¿sí? porque yo no voy a estar moviendo perillas, ni botones, en el momento en el que la máquina ejecute ese movimiento, la máquina, ¿cómo lo hago? Pues a través de un código, yo le digo a la máquina, con este código, picas, entras, y te vas, sales, entras, sales, y te vas, con este otro código, entras, sales, entras, sales, entras, sales, entras, sales, hasta que llegas a la profundidad que quieres, y te vas, terminas, entonces, estamos hablando de que ya hay, hay, hay códigos diferentes que pueden hacer esas funciones, esas, esas, esos métodos, ¿verdad? de barrenado, entonces, uno de ellos, uno de ellos, ¿sí? uno de esos códigos, que requerimos, porque en este caso va a ser un punteado, solamente, lo que necesitamos para hacer un punteado, dijimos, ahorita, ahorita estaban diciendo, solamente bajar, entrar, y salir, o sea, hacer el punto, y salir, ok, pues, les presento, pues, el código G81, el código G81, es, un ciclo anatado, ¿sí? que ayuda a que la herramienta solamente entre, a cierta profundidad en zeta, y al momento que logra alcanzar esa profundidad en zeta, la herramienta sale, y se despide, se va a home, regresa otra vez la máquina a su posición, y el G81 se le conoce como el ciclo de barrenado directo, aquí está nuestro código, aquí está nuestro código, a ese, a ese, G81 se le conoce así, como el ciclo de barrenado directo, ustedes tienen sus tablas de códigos G y códigos M, ¿sí? pues, aquí están sus tablas, códigos G, códigos C, códigos alfabéticos, códigos M, y códigos G, están pegaditas en el manual, ¿ok? ahora vamos al Classroom, para no despegarnos mucho del lugar donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? bueno, todavía estoy subiendo los videos, voy a, voy a asignar ahorita de todas maneras esto, ok, voy a asignar, ok, falta agregar un archivo, antes de que, antes de continuar, voy a ir a Classroom porque les quiero mostrar algo, bien, ok, así que va, vamos a ver, tarda un poquito, bien, nosotros ahorita estamos trabajando en el tema 2 ya, ciclo de taladrado, G81, G83, IG73, este es el material del que está hablando ahorita, dice, instrucciones, abre el archivo de PowerPoint llamado programación de ciclos de barrenado, ¿saben cuál es? este que estamos viendo ahorita, ¿sí? entonces, dice, estudia y analice la función de las herramientas de corte de broca de centro y brocas, analice las dos opciones de cómo programar Z, cerro de pieza donde asienta la pieza y en la cara más alta de la pieza, atiende la clase, aclara dudas y recibir información, ok, estudia páginas de manual de high tech de fresado, ¿cuál es nuestro manual? este manual, ok, por ejemplo, los códigos alfabéticos y códigos G, M y G están de la página 11, 12 y 13, aquí, y 14, aquí se las puso, ok, para que, para cuando consulten el manual, ahorita les digo dónde descargarlo, si esa es una pregunta, y por ejemplo, el código, la página 35, en la página 35, aquí dice, G81, ciclo de barranado directo, entonces, quiere decir que si vamos a la, a la página 35, aquí tienen el PDF, le pueden poner 35, y directamente, ok, bueno, es en la 35, pero del PDF, perdón, aquí marca los numeritos, en la esquina inferior derecha, 35, y ahí están, miren, ciclo de barranado directo, voy a poner grande, si, y aquí están las variables, si, los ejes, los códigos, alfabéticos, que se requieren, para poder lograr, hacer un, ciclo de taladrado directo, este es un mini ejemplo, de cómo estructurar, un código rápido, de G81, aquí están los códigos, que se requieren, y esta es la función, que hace, si, va hacia el plano de inicio, y el plano rápido, el plano de inicio, el plano de inicio, es como su plano de, el movimiento de seguridad, el plano R, es como el movimiento de aproximación, si, vean que aún así, aquí, no los, no los, no se los dicen así, pero, así es como están representándose, si, en nuestra, eh, en la forma en la que yo les estoy exponiendo, verdad, la, la, cómo controlar esos movimientos, o sea, a fuerzas, a fuerzas, igual, los tenemos que hacer, si, el plano de inicio, como nuestro movimiento de seguridad, y el plano R, como nuestro movimiento de aproximación, y el plano Z, ¿dónde es el plano Z? bueno, el punto de, la Z de profundidad, a la que tiene que llegar el, 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 la herramienta, a la hora de hacer su corte, ¿cuál es el trabajo de este ciclo, bueno, solamente, bajar, hasta el plano R, y de ahí, hacer su corte, y luego retirarse, a su plano R, y después, regresar otra vez, a su plano de inicio, ya sea un movimiento de seguridad, o ya sea, retirarse directamente, hasta la posición home, es un, el ciclo de barrenado directo, es solamente, se lo voy a explicar, es entrar, y salir, únicamente, esa es la función que tiene, si queremos hacer un barreno pasado, de un solo piquete, que solamente entre y salga, porque, a lo mejor el espesor de la placa, es demasiado delgado, de un solo, de una sola entrada, que lo haga y salga, ya, la roca pasó de lado a lado, es un trabajo sencillo, que 81, si voy a hacer un, punteado, donde solamente, quiero hacer un punto, en la superficie, del material, y solamente, quiero entrar y salir, que 81, si, se entiende entonces, si, cuál va a ser la función, de nuestro ciclo, todos hasta aquí, les pregunto, porque, yo estoy hablando, bueno, o sea, y hable, y hable, pero estoy hablando, porque, pues, les estoy explicando, en qué va a consistir esto, si, eso entiende, perfecto, ¿no? Sí. Ok, entonces, chicos, no se olviden, esto que están viendo, esto que estamos viendo ahorita, ya se los puse yo, ¿sí? Aquí, en su, en su tema 2, y acuérdense, es el, es la primera, que ya les liberé, es, es la primera, el primer tema, ¿sí? del tema 2, que se llama, programación de ciclos de barrenado, ¿ok? Ahí van a entrar, y van a poder ver la información, que les estaba mostrando, sobre las referencias, ¿sí? De dónde están los códigos, y en qué página pueden buscar, el, el, el ejemplo del código, que estamos trabajando, entonces, aquí este, aquí les puse, estudiar páginas del manual de fresador, ACNC, hay, hay un, este, ah, aquí falta subir todavía, un manual de fresador, ACNC, se los voy subiendo una vez, ¿sí? Así que ya había subido todo, todavía parte de ese manual, que ustedes van a, van a descargar, hay otro manual, ¿sí? Hay otro manual, que, que, que necesitan bajar, bueno, lo voy a subir, les voy a decir dónde están, dónde van a estar guardados los manuales, mejor, para que ustedes los descarguen, ¿sí? Este, ya les había dicho que se es, en software y bibliografías, aquí tienen la bibliografía del fresador, ACNC, ¿verdad? Y les voy a poner, les voy a agregar, ahí mismo, de una vez, como material, el manual de fresador, ACNC, entonces, estamos, ¿qué? software y bibliografías, y manual de fresador, ACNC, si, les va a hacer falta, ese, ese manual, o sea, por citas, que les va a hacer falta, ese manual, ¿por qué? porque, el manual que, el manual que ustedes están viendo, es el de Hitec, pero el manual que les voy a, que les voy a ofrecer, para que lo abran, es el manual de la máquina, es un resumen del manual de la máquina, con, 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 con un resumen del manual, de Hitec, ¿sí? O sea, todo completo ahí, ya que ustedes lo vean, van a, van a ver, si, si se le hace más completo, para, para trabajar con él, o, de todas maneras, el manual de Hitec, está buenísimo, pero, quiero que vean también, el manual de, el manual de, el manual de fresadoras, en ese, vamos, déjame ver, no lo, ya lo tenía aquí, voy a ver si es este, manual de Hitec, ok, parece que este es, si, si bien, aquí les puse, la página 187, este, de este manual, y como se las puse, aquí nomás, para, para corroborar que si sea, nomás, para no perdernos, ah, si, página 187, códigos que no, no, entonces si, está bien, si, si está, si está, si está bien, ese manual, manual de fresadoras, en ese, verdad, les dije, entonces voy a, voy a agregar, nomás ese manual, para que lo descarguen, y ahorita les digo, ahora si, finalmente, donde los, donde van a estar los dos manuales, otra vez, manual de casimil, entonces, ahí está, lo subimos, entonces, tarea es, descargar los dos manuales, si, que vamos a estar trabajando mucho, con los manuales, y hay que tener esos manuales, a partir del día de hoy, ya, vayan los descargando, uno de ellos, pues lo voy a dejar aquí, como copia, el otro está muy pesado, voy a ver si lo puedo subir, para que no tengan que estar bajando, del mega blog, de la página, de la descarga,